Delgado Echeverría renunció esta tarde como asesor del despacho del Ministerio del Interior a cargo al que fue designado hoy mediante una resolución ministerial publicado en el diario oficial El Peruano. El pasado 26 de octubre Echeverría ya había renunciado al cargo de jefe de gabinete del despacho ministerial del MinSA luego que una denuncia periodística los indicara de ordenar a seis trabajadores de ese ministerio depositar dinero a derbia pasa mesa expareja del entonces ministro de salud Jorge López que fue retirado del cargo por el presidente Pedro Castillo y a quien se le inició una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito.